Chicos, pues bien chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy y es la clase de tecnología. Pues bueno jóvenes, como ustedes ya saben y yo creo que ya no necesitan de que les esté diciendo a cada rato con respecto a que ahorita tengo dos clases simultáneas. Entonces jóvenes, lo voy a dejar copiando el contenido de tecnología y termino de dar el tema al otro lado y me vengo con ustedes. ¿Estamos de acuerdo jóvenes? Sí, profesor. Ok, camaritas todos encendidos, no los quiero estar regañando ni llamándoles la atención con respecto a la clase de tecnología. El tema que veremos hoy, si se fijan es corto, solo son seis diapositivas jóvenes, o sea estoy haciendo lo posible para darles un resumen de los resumen de resumen en tecnología y espero que puedan aprovechar. Entonces jóvenes, el tema que vamos a ver con respecto a tecnología en el día de hoy es la evolución histórica de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces jóvenes, por favor, saquen su libro de la clase y quiero verlos copiando. Cuaderno, profundo. Cuaderno, cuaderno de la clase. Me avisan cuando todos hayan copiado el tema para pasarles la siguiente diapositiva. Gracias. 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 ¿Ya terminaron con esta parte, jóvenes? Sí. Vamos, apúrense, apúrense. Tienen que agilizar esa mano. Steven, por favor, enciéndame esa cámara, Steven, que yo no estoy viendo si está trabajando, no está trabajando. Jan Carlos, yo no tengo el techo, Jan Carlos. Yo no sé si copian el techo, Jan Carlos, que yo solo miro el techo. Profe, disculpe que estoy grabando, estoy grabando a Yeli, que está haciendo unos ejercicios de física. No, lo siento, pero están en mi clase. Es que es como ya había terminado, entonces le iba a dar. Jan Carlos y la camisa del colegio, Jan Carlos. Profe, vi que el sábado la vino, porque cayó una tormenta en la malvada. No invente que no ha llovido, Jan Carlos. No, profe, aquí sí llovió. No ha llovido. Y el sábado, y el domingo. ¿Dónde vio usted, profe? Ajá, domingo, hizo sol, para que me esté diciendo que no tiene la camisa. Vaya a buscarme esa camisa si no quiere que lo mande a dirección. No, vaya a buscarme esa camisa, no hay pretexto. Vaya a buscarme esa camisa y se pone la camisa del colegio. Ok, chicos, ya les cambié la diapositiva. Ok. Gracias. 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 Yo no puedo tomarme una pastilla. jóvenes que le dije estoy en clases así que no me interrumpa ya le voy a cambiar la diapositiva no que me puede dar permiso para tomarme una pastilla ok terminaron esa diapositiva chicos todavía no no Gracias. 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 Vale, chicos. Ahorita les voy a empezar a explicar la diapositiva, bien? Así que presten mucha atención. OK, jóvenes, si ustedes se fijan vamos a ver el tema del día de hoy con respecto a la evolución histórica de la tecnología y la información. Me gustaría saber ya que ustedes escribieron un poquito de del texto, ¿a qué nos referimos a esa evolución histórica con respecto a la tecnología? ¿Qué creen que...? Vamos a ver, Luis. Que antes no había la tecnología de ahora. Por ejemplo, antes las que escribían con máquina eran muy difíciles y tenían que buscar tinta. Ahora, en los tiempos de la tecnología, en 2021 siempre ahora se hacen en computadoras, celulares. Ajá, muy bien. ¿Alguien más tiene una opinión diferente a la de Luis? Yo, profe. Vamos, jóvenes, por favor. ¿Qué les he dicho? Vamos a ver. Empezó Ian, así que por favor vamos con Ian. La evolución histórica de la tecnología es que antes no había tanta tecnología en los aquellos tiempos, pero va evolucionando como desde ahora ya tenemos los celulares, computadoras, tecnológicas, avanzadas. Mientras sobre lo de la información, antes tenía que buscar libros o pergaminos, pero ahora ya no. Ahora se tiene que buscar por internet. Y la comunicación, antes era físicamente y ya se me mandaban los correos, pero ahora ya no, ya se me mandan los correos electrónicos, ya se me mandan y las piden llamadas. Ok, muy bien. Ok, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de la evolución con respecto a estas tecnologías y la comunicación, antes la comunicación, jóvenes, por lo general era la dispersadora. Antes, saben que hacían los padres, se comunicaban por cartas o cuando existieron las emisoras se comunicaban por medio de anuncios que hacían las emisoras que iba para dirigido a tal municipio y a tal lugar por parte de la familia tal. Entonces, ahí daban los anuncios cuando se moría un familiar o cuando alguien estaba enfermo. Entonces, a través de la evolución histórica de la tecnología ha tenido un giro humanitario, jóvenes, en lo que es el conocimiento, tanto científico como investigativo y que ha generado jóvenes avances a la ciencia y a la tecnología. Por ejemplo, jóvenes, si ustedes se fijan cómo se ha expandido lo de la televisión, las industrias, cómo ha surgido lo que son nuevas fuentes de información que no únicamente es la tecnología, sino que también a través del libro de texto, a través de lo que son revistas, periódicos, entre otros. Asimismo, jóvenes, Jonathan, que es tanto el celular, Jonathan. No, profe, es que como usted la cambió yo estaba escribiendo, profe. No, estamos en clases, estamos en clase, Jonathan. Ese texto, profe, me faltaba lo que dice el aproximamiento de la energía nuclear y usted como lo cambió y se fue al otro texto. sí, pero estoy en clase explicando, Jonathan, así que preste mi atención. Ok, a partir de eso, jóvenes, ¿quién brinda lo que es el mecanismo dentro de lo que es la tecnología? Bueno, a través de eso se basó a grandes métodos científicos con la exploración de nuestro mundo, asimismo, argumentar, jóvenes, el principio dentro de lo que es la constelación de las nuevas tecnologías. antes se empezaron a surgir lo que es lo que es la industria, la revolución francesa y a partir de eso se empezó a generarse lo que es un desarrollo militar y a través de eso jóvenes empezaron a contrarrestar nuevas tecnologías que corresponden a la computación electrónica, por ejemplo, los satélites, los radios, los radares, grabaciones de sonido, disquet, CD, entre otros. Entonces, a partir de eso jóvenes ya era como un almacenamiento magnético de datos. Por ejemplo, hubieron padres que utilizaron el fax para mandar una información e incluso la tecnología de lo que es el recurso necesario, la energía eléctrica, todo eso es de un gran aprovechamiento. A partir de esos jóvenes ya en 1970 se empezó a generalizar lo que es la revolución electrónica porque era una era digital donde empezaba a informarse lo que era el conjunto de desarrollos y principios, la creación del internet, la creación de correos electrónicos y empezó y empezó ya en 1980 a dar un giro controversial a lo que es la electrónica, sino que empieza ya a transformarse más en lo que es la informática y en las telecomunicaciones. A partir de eso empieza a formarse lo que son las TIC, que las TIC jóvenes son el fuente de información donde nosotros podemos diseñar, desarrollar, fomentar, mantenimiento, administración de información, sistemas, recursos, comunicación, diálogos, videos, etcétera, de cosas en los que podemos hacer como un sistema sistemático de información y a través de esos jóvenes se empezó a utilizar y a estructurar más lo que es la telecomunicación con la creación de los teléfonos, celulares, la televisión, entre otros. A partir de esos jóvenes se empezó a generar nuevas herramientas que vienen encima a la mano a difundir lo que es en la salud, en la educación, en la medicina, etcétera. A partir de esos jóvenes empezaron a tener mayor comunicación las siguientes telecomunicaciones, la informática y la educación. En las telecomunicaciones, jóvenes, es un tipo de tecnología que ha surgido en un nuevo siglo. A partir de los satélites, el wifi, redes inalámbricas, la velocidad de transmisión, los canales, que ahora ya no era 10 de gigas de internet, ahora hay de 20, de 40, etcétera. Entonces, a partir de eso ha surgido lo que son las telecomunicaciones. Ahora bien, en la informática, en la informática jóvenes destacar tanto el sistema de hardware y software. Hardware, jóvenes, es prácticamente lo que nosotros utilizamos. Lo que es el CPU, monitor, teclado, mouse. Ya cuando hablamos de software, ya cuando hablamos de software, jóvenes, estamos hablando ya de el límite que ya el mantenimiento, como nosotros podemos usar Word, como podemos nosotros usar Excel, PowerPoint, Publisher, y no solo estas herramientas que nos proporciona Microsoft, sino que también jóvenes, otras nuevas aplicaciones, como lo que son como lo que son aplicaciones donde nosotros podemos tener cosas recreativas como Canva, como las aplicaciones que nos da Google Play para hacer revistas, para hacer diapositivas, videos, etcétera. Entonces, a partir de eso, jóvenes software viene siendo ese diseño gráfico, entre otras aplicaciones como Photoshop, Fotogrip, que ahora se utiliza en su celular, Viva Video, etcétera, entre otros recursos. Así también, jóvenes, como la educación, que viene siendo el medio recurso que puede propiciar el aprendizaje, desarrollo de las personas. La tecnología, jóvenes, ha venido a surgir ahora en el conocimiento científico y de la enseñanza. Ahora les pregunto ya a ustedes, si no hubiera surgido la pandemia, ¿ustedes creen que hubieran conocido este nuevo sistema de la tecnología de la información por el cual nosotros estamos experimentando ahorita? No, yo digo que no. Claro que no. Ahora bien, en este contexto, ya que estamos hablando ahorita, ¿ustedes creen que aunque se están aprendiendo un poquito o no están aprendiendo? Ya estamos aprendiendo, profe. Ya estamos aprendiendo, profe. Correcto. La mayoría están aprendiendo, tal vez no al 100%, o tal vez no nos hemos sentido comprometidos todavía al sistema tecnológico en el cual tenemos nosotros. Pero si ustedes se fijan, la educación, jóvenes, ha tenido un genio trascendental por lo que es la tecnología. Ahora yo los puedo ver por lo que es medio de una pantalla, ustedes me pueden ver a mí por medio de una pantalla. Mi fuente de información es a través de procedimientos de hardware y software, porque utilizo una computadora, utilizo internet y utilizo diapositivas para mi fuente de información para darles a ustedes ese medio transversal. Así mismo, Giancarlo, se puede estar tranquilo, Giancarlo. Asimismo, jóvenes, a partir de eso se empieza a crear este modelo de enseñanza a base de nuevos conocimientos científicos, empíricos y explorativos. Asimismo, un carácter dual. La tecnología es dual, jóvenes, por naturaleza. Profe, se lo escucha entrecortado. Se lo escucha entrecortado, profe. Se le está trabando. Estoy noveno. tranquilo, jóvenes, es que me fui para el otro curso. Ok, a partir de eso, jóvenes, hay un entretenimiento dentro de lo que es el impacto en la naturaleza que ha venido a desprender nuevos usuarios en la televisión, el conocimiento de explotar una bomba por el medio telefónico, crear una fricción nuclear, entre otras. Entonces, a partir de eso viene siendo el entretenimiento dual del campo de información donde tenemos oportunidades magníficas en el mundo por el cual nosotros podemos proyectar, laborar y aprender por este medio, no tanto televisivo, sino que también por medio de las computadoras, por medio de radio e incluso por medio de las aplicaciones e incluso jóvenes, ustedes pueden ser grandes precursores que más adelante puedan tener su aplicación, puedan crear una aplicación, un videojuego, etcétera. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se da a través de lo que es las telecomunicaciones. Ahora, jóvenes, tienen lo que es la asignación de trabajo en el cual solo se les pide lo siguiente, ¿de qué se encarga la tecnología de información? ¿De qué manera ayuda la tecnología de la información y la comunicación en su formación educativa? ¿De qué se encarga o no? ¿De qué se encarga ¿De qué se encarga ¿De qué se encarga la tecnología? ¿De qué se encarga la tecnología? La clase de tecnología del día de hoy. Ahora bien, ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Ok, jóvenes, entonces van a terminar de copiar la diapositiva. Se quedaron por esta, ¿verdad? La actividad de la diapositiva 4. A mí me faltó un poco de esa. Ok, pero empezaron esta. Vamos, chicos, copiando. Oscar, por favor, enciéndame la cámara. ¡Gracias! 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 Allí, jovencita, la tengo copiando en la clase, no distrayéndose. Sí. Sí. No distrayed. ¡Gracias! Gracias. 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 Adiós, profesor.